Las noticias más destacadas en esta jornada de feriado de 24 de septiembre. A continuación, nuestros titulares. Titulares. Pronostican lluvias para este miércoles en la Chiquitania. El Cenami informó que la capital cruceña, la temperatura máxima estará por encima de los 30 grados. Pobladores obligados por el humo a dejar sus hogares. En la comunidad Santa Elena, ubicada a 20 kilómetros de Concepción, quedan pocas personas quienes han quedado al cuidado de sus animales. Vecinos entregan a delincuente a la policía. El hombre fue sorprendido cuando robaba en un domicilio del barrio 19 de marzo. Johnny Fernández asegura que no consumió bebidas alcohólicas. El concejal señala que acudirá a instancias policiales para responder por el video viral, donde se lo ve conduciendo con una cerveza en la mano. Comenzó la Asamblea General de la ONU. En Nueva York participan 193 países miembros, siguiendo la tradición, el primero en hablar fue el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. En deportes, Mario Cuellar ya fue dado de alta. El futbolista espera recuperarse en su casa. En seis meses, como máximo, retornará a las canchas.